En la ciudad de Estambul, la población es de mayoría musulmana, son islamitas en esta ciudad y por supuesto en Turquía. Y hay un lugar especial para esta religión en la que se da culto a Alá y a su profeta Mahoma. En este lugar en el que nos encontramos ahora es la Mezquita de Estambul, llamada la Mezquita Azul por los colores que prevalecen en su interior. Desde este sitio, en este patio que nos abre el acceso a la mezquita, le invito a que conozcamos la historia de esta edificación religiosa. Y también gracias a la televisión, le invito a que podamos entrar juntos a una mezquita, cosa que no es común, algo que no es fácil hacer. Normalmente los cristianos tenemos de manera particular vedado el acceso a las mezquitas, lo mismo ocurre para los judíos. Bueno, gracias a este programa que estamos haciendo para ustedes de aquí, ingresaremos a la mezquita y usted conocerá su historia y también sus tesoros, lo que contiene en el interior, me refiero a tesoros religiosos, de espiritualidad y también de cultura. Vamos pues a explicarle lo que es esta mezquita en Estambul. La Mezquita Azul, o Mezquita del Sultán Ahmed, fue la primera mezquita imperial que se construyó después de más de 40 años. El Sultán Ahmed I ordenó construir la mezquita a Sedefkar Mehmed Aga, artista especializado en los trabajos del Nácar y discípulo del conocido arquitecto Sinan. Mehmed Aga realizó las obras de la mezquita movilizando a cientos de trabajadores y artistas. La puesta de la primera piedra para la construcción fue en octubre de 1609. Sin embargo, el edificio no se terminó sino bajo el sultanato de Mustafa I en junio de 1617. La mezquita se construyó en el lugar que ocupaba el Gran Palacio de Constantinopla. Gran parte de la cara sureste de la mezquita descansa sobre los cimientos y sótanos del Gran Palacio. Es la única mezquita con seis minaretes, con un total de 16 balcones de oración. Según los registros, para la decoración interior del edificio, se utilizaron en total 21.043 azulejos de cerámica hechos en Iznik y en Cuitagia, siendo el color azul el color predominante de los azulejos, por lo que se ha bautizado esta mezquita como la Mezquita Azul. Las dimensiones del espacio interior son de 53 por 50 metros, por lo que es una área más bien con forma cuadrada. La separación de los hombres y las mujeres durante la oración, todavía hoy en día respetada en las mezquitas y sinagogas, y antaño en la Iglesia Católica. Aquí se utiliza con el objeto de preservar la concentración del individuo e impedir todo tipo de deseo mental o corporal. El suelo está cubierto de alfombras que donan los fieles y que se sustituyen a medida que se desgastan. Un total de 260 ventanas, ingeniosamente repartidas, otorgan al conjunto una ligereza espacial como si la cúpula estuviera colgada en el vacío. Esta cúpula tiene dimensiones de 43 metros de altura y 23 metros de diámetro. El peso de la cúpula central se reparte sobre cuatro grandes medias cúpulas y tres pequeñas medias cúpulas. La decoración incluye versos del Corán, muchos de ellos realizados por Seijid Qasim Qubari, considerado el mejor calígrafo de su época. El elemento más importante del interior de la mezquita es el mikraf de mármol finamente esculpido, con una hornacina y un panel doble con inscripciones. La mezquita azul es uno de los monumentos más impresionantes del mundo. Se trata de uno de los elementos incluidos en el complejo que construyó el sultán Ahmed I para competir con Hagia Sofía. En la ciudad de Estambul se encuentra el Palacio de Topkapi, que está a mis espaldas, situado justamente detrás de la Iglesia Basílica de Santa Sofía. Este fue el lugar de residencia de la antigua familia monárquica que gobernaba esta nación antes de que Turquía se convirtiese en una república. Desde este sitio, a la entrada de este Palacio de Topkapi, conozcamos qué es el Islam, cuáles son los fundamentos de esta religión en la que Dios es Alá y su profeta es Mahoma. Conozcamos algo de los musulmanes, de los islamitas y del Islam. El término Islam es una palabra árabe que significa sumisión en referencia a la voluntad de Alá. También designa a la religión que surgió en la Meca, Arabia Saudí, en el año 600 después de Cristo. El profeta Mahoma es el fundador del Islam. Nació en la Meca hacia el año 570 y es considerado como un enviado de Alá y como el más importante de los 26 profetas islámicos. A sus seguidores se les llama islamitas, musulmanes o maometanos. Su libro sagrado es el Corán, que contiene los escritos referentes a lo que Alá reveló a Mahoma para establecer la manera en que deben vivir los hombres. El fundamento del Islam se basa en cinco reglas. La Sha'ada, que afirma que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. La Salat, que consiste en orar cinco veces al día de cara a la Meca. La Sakat, que obliga a hacer caridad. La Sa'un, que es el ayuno durante un mes. Y la Jai, que establece la obligación de hacer peregrinación a la Meca. Los sunitas, que constituyen el 83% de los musulmanes, reconocen a los cuatro primeros califas como los legítimos sucesores de Mahoma, en tanto que los chiítas, que representan el 16%, consideran al imán como la principal autoridad religiosa. Además de ambos grupos, están los ismailíes, cuyo grupo nazarí considera al agakán como su imán, y los wahabíes, un movimiento reformista que inició en el siglo XVIII. La religión musulmana se resume en la Sura 2, versículo 177 del Corán, que establece textualmente que el mensajero de Dios dijo, La fe consiste en que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, y que creas en el decreto divino, tanto en el bien como en el mal. Los musulmanes veneran a Jesús, pero sólo como un profeta más. Sin duda, la joya de Estambul es la Iglesia Basílica de Santa Sofía, el lugar en el que nos encontramos ahora. Esta iglesia es de la cristiandad, de la iglesia ortodoxa griega. En algún tiempo fue mezquita. Ahora ya no tiene culto, no es ni iglesia cristiana, ni mezquita musulmana. Es un museo. Y es, sin duda, la joya de Estambul y de Turquía. Este edificio se edificó por indicaciones del emperador romano Justiniano, en el siglo VI de la era cristiana. Le invito a que, gracias a la televisión, conozcamos más de la historia de esta iglesia de Santa Sofía. Palabras Santa Sofía que se refieren a Dios. Se entiende como la santa sabiduría, o la sagrada sabiduría de Dios. Sabiduría de la que provienen las tres virtudes, o las cualidades divinas que son fe, esperanza y amor. Conozcamos más de la historia y de lo que contiene esta iglesia basílica de Santa Sofía, en Estambul, Turquía. La Basílica de Santa Sofía, en la ciudad de Estambul, Turquía, fue una antigua basílica patriarcal ortodoxa, que posteriormente se convirtió en mezquita y actualmente en museo. Santa Sofía, o como la llaman aquí los turcos, Agia Sofía, es una de las construcciones más representativas de Estambul. El emperador bizantino Constantino, en el año 360, hizo construir en el centro de la ciudad una gran iglesia con el nombre de Megale Ecclesia, o Iglesia Grande, en donde hoy en día se encuentra situada la iglesia de Santa Sofía. Sobre las ruinas de la primera construcción de madera, que se quemó completamente durante un incendio el 20 de junio del año 404, fue construida una nueva iglesia más grande y resistente, entre los años 404 al 406, por el arquitecto Rufinus, y fue inaugurada para el culto el 10 de octubre del año 416. El emperador bizantino Teodosio fue el impulsor de la construcción de la segunda iglesia que constaba de tres naves en forma de basílica. Aquel edificio del que pueden verse todavía los restos de su base, de las escaleras y de un friso decorado con relieves de ovejas, justo delante del museo, fue prácticamente destruido por los opositores del emperador durante los disturbios de Nica, que empezaron en enero del año 532. El emperador Justiniano, quien recuperó su trono poco tiempo después de aquella insurrección, mandó reconstruir la iglesia entre los años 532 al 537. Así, la renovada Santa Sofía, con sus numerosas capillas, altares, extraordinarios mosaicos y su gran cúpula dorada, logró convertirse en el centro y monumento más visible de la ortodoxia oriental en Constantinopla. Es considerada como una de las grandes obras maestras del arte bizantino. Desde la fecha de su dedicación, en el año 360 y hasta 1453, sirvió como la Catedral Patriarcal de Constantinopla. En mayo de 1453, tras la invasión del Imperio Turco Otomano, la iglesia de Agia Sofía fue transformada en mezquita, hasta que en 1931, durante el mandato de Mustafa Kemal Ataturk, la mezquita se cerró al público, abriéndola nuevamente en 1935, ya como museo. La iglesia estaba dedicada a la Divina Sabiduría, una imagen tomada del Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la Sabiduría de Dios o Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo de Dios en Cristo.